Hola, ¿quién es? Voy a grabar. Estoy grabando. Brazuca pata sucia. Hola, ¿só? Comentario. La puta madre. Uy, estaba con el zoom, te salieron la harina. Mirá, mirá. Ay, qué boludo. Era para tocarla. Dale. Y luego... Veo una piña. Yo ya, viste, manejo todo. Tienen impregnada el alma del entrenador. Comentario de la jugada, Gaucha. No te puse, no te puse. No te puse, no te puse. 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 Lo cago todo de la pantalla. No te puse. Joder, tío. Añaden tres minutos. Voy a correr. Volazo. Ahí, al arco. ¡Pum! ¡Lateral! 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 hay para una hora y media y El bingo, el bingo de la comida, boludo. Cara de vicio. La hermonía como loco, boludo. El bingo, el loro, se lo hacían todo. Sí, pero el loro era más el barra brava, boludo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!